Lion Diozoria se une al elenco de Divertido con Jochi. El humorista y Lion Diozoria pasó a formar parte del espacio Divertido con Jochi, el cual conduce Jochi Santos, luego de dar a conocer su salida del programa que también se transmite los domingos aquí se habla español, al cual perteneció por varios años. En medio de mucha emoción le dieron formalmente la bienvenida a él y a su inseparable muñeco ñiñeco. Lion Diozoria a partir de hoy se unió al elenco de Divertido con Jochi. Estamos preparados para seguir dando lo mejor de lo mejor, dijo Lion Diozoria a su entrada, quien de inmediato realizó una rutina de humor. Se recuerda que la salida de Lion Diozoria aquí se habla español, se produjo posterior a la entrevista que le hiciera junto a René Castillo a Vendia Carolina, y en la que notablemente ésta no se encontraba en condiciones coherentes, por lo que fueron criticados.